Nivel 11, clase 48, que es el miedo, te tiene paralizado, parte 3. Si usted siente cada una de las siguientes síntomas que usted va a mencionar, y estos síntomas son permanentes, está usted bajo ataque de ese poder demoniaco. Si usted sufre de timidez, desconfianza, envidia, celos, miedo a la autoridad, miedo al esposo o a la esposa, a los hijos, al futuro, miedo de manejar, de ser abandonado, a los animales, a las arañas, al ratón, miedo de estar solo, a la soledad, de tener responsabilidades, a la muerte, a la oscuridad, a los accidentes, a los asaltos, a ser autístico, a una liberación, a una liberación, como por aquí lo hacemos, de no ser aceptado, de ser rechazado, miedo de fallar, de ganar peso, de perder peso, miedo a la sexualidad, miedo al hombre, miedo de perder el trabajo, a los terremotos, temor de casarme, de divorciarme, a pesar de que mi esposo, mi esposo me humilla, me para pegando, para borracho, borracha, tantas cosas, eso, en fin, usted es tímido a todo, ahí hay un problema, lo más seguro que es el endemónio ahí, y ahora, ¿cómo ser libre? porque aquí la idea es decirles el caso, poner el problema, y cómo la solución, es sencillo, para usted ser libre, el primer paso que usted debe hacer es, conocer a nuestro Señor Jesucristo, a ver, lo echó su Señor y Salvador, es decir, usted debe ser un cristiano, para que el maligno pueda salir de su vida, ese es el primer paso, y nadie se lo puede volar, porque no hay forma, solo a través de Jesucristo, es que esa persona puede ser libre, y el segundo paso que la persona debe hacer es, identificarlo, hay que identificar ese demonio, hay que identificar incluso, la puerta con que, la puerta que nosotros le dimos acceso, a que se conectara, y que le perdone a Dios, arrepentirse, y que le perdone a Dios, de ese miedo, porque ese miedo, usted no puede permitir, ese miedo en usted, luego que usted le perdone a Dios, y Dios usted ya, enseguida automáticamente, nuestro Dios, usted lo perdona, en el nombre de Jesús, por supuesto, ahora usted lo que debe hacer es que, echarlo, tiene que expulsarlo, Dios, Dios no, Dios es espíritu, hay que echarlo en el nombre de Jesucristo, y se va, luego, luego que se va, que se vaya, usted debe hacer que, debe hacer que, es, ahora si, lavar su pensamiento, memorizar versículos bíblicos, porque lo más seguro, es que ese demonio, a usted, le ha dejado, corramada su mente, al temor, ya no está ahí, ya se fue, pero dejó su mente, corramada, entonces, es importante, usted memorizar, versículos bíblicos, estudiar la palabra de Dios, por ejemplo, el salmo 91, memorizarse el salmo 91, memorizarlo, ese es clave, el salmo 91 es clave, contra los temores, memorizar también ese, el salmo 118, 6, donde dice, Jehová está conmigo, no te veré, lo que puede hacer el hombre, en Proverbios 3, 25 al 26, nos dice el Señor, no tendrás temor, de pavor repentino, ni de la ruina, de los impíos, cuando vinieras, porque Jehová, será tu confianza, y él preservará tu pie, de quedar preso, en Jeremías 1, 8, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová, así que no tengas nada, sin miedo, y así, hay cantidad de versículos, la palabra de Dios, y aquí abajo, de este video, va a encontrar otras citas bíblicas, que usted puede ir a su casa, buscarlas, y memorizarlas, memorice, 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 en Lucas 12, el Señor dice, en 4 o 5, dice, más os digo, amigos míos, dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, y después, nada pueden hacer, en Corintios, dice, es clave, dice, que todo pensamiento, luego cautivo, la obediencia, a Jesucristo, porque atacan, recuerden que, el enemigo ataca mucho, lo que es la mente, el primer objetivo, es conseguir, entrar aquí, en Santiago dice, someteos, pues a Dios, resistir, resistir, al diablo, y huirá, de vosotros, entonces, primer paso, ¿cuál es? someterse a Dios, y el último consejo, que le digo a ustedes, no anden con personas miedosas, el miedo contagia, el simple muñeco, se divide, así que, Dios te lo bendiga, ahí encontrará toda mi información, aquí en la parte de abajo, al finalizar este video, allá aparte usted encontrará, lo que es, en mi página de internet, que es, cristolibera.org, con mucho gusto, si usted necesita liberación, o más ayuda en esta área, con mucho gusto, los, aquí estamos para ayudarlos, bendiciones, que Dios te lo bendiga, en el nombre de Jesús, el sujeto. Amén. 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 Miedo, ¿nos tienes derecho de gas sobre este joven? Ok, ¿cuántos demonios tiene que tocar los miedos? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? El que no bote Jesús responda, Miedo, ¿cuántos demonios tiene que tocar? ¿Cuántos? 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 Miedo, ¿cuántos demonios tiene que tocar en tu reino? ¿Cuántos demonios tiene que tocar? Olvíde esa pregunta. ¿Tenemos miedo? ¿No tienes derecho legal sobre este joven? Por lo tanto, ahora mismo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te ordeno que des el cuerpo de este hombre, te vayas de ahí, y nunca más regreses a la vida de este hombre, te vas para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús, con todo tu temor te vas ahí, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo, Miedo. Fuera, 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 el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, fuera, no te quedas ahí nada, te vas inmediatamente enseguida de este hombre, fuera, 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 te ordenan el nombre de Jesús. Tremendo, el miedo es un cuento ya, es un cuento, esta liberación, esto fue, digo, esto fue hace muchos años, otra, estaba comenzando yo en este ministerio, ya las cosas han cambiado, lo que están viendo, yo me he visto en mi conferencia, los liberaciones, me cae, ya hay mucha diferencia, hemos avanzado en muchas cosas, hemos revelado muchas cosas, conocimiento es clave, pero el miedo es un problema, vieron lo que es el consecuente, ya saben, ya saben los tipos de miedo que hay, es decir, es un demonio, Dios no nos ha dado esa cosa, hay que echarlo en el nombre de Jesús, ahora te van a ver, otro testimonio, escuchen este testimonio, tremendo, tremendo, este hombre como estaba, va a escuchar esto, por favor, Gloria a Jesús, estamos en otro conocimiento para compartirlo, no, para nosotros mismos, no, compartirlo, eso es clave hermano. Hoy lo encontramos a enero 5 del 2016, Vamos a practicar liberación a este hombre, hermano, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué quieres liberación? No, porque tengo un año que tengo ataques de pánico, no puedo salir a la calle, siento como que me va a pasar algo, como que el corazón se me va a acelerar, como que me va a dar taquicardia, este ataque al corazón, y como, no sé, no puedo estar al lado de muchas personas, porque me da mucho temor, mucho pánico. ¿Cuál crees tú que la causa es? La causa yo creo de que cometí muchos errores en el pasado, siendo cristiano, yo le fallé muchas veces a Dios. ¿Te ha afectado tu vida por este problema? Mucho, porque no he podido ni ir a trabajar, este, tuve que salirme de Los Ángeles, tuve que venir aquí donde mi madre, para buscar ayuda, y he estado aquí, la verdad, como que no siento, no siento, no siento mejoría, ¿no? No siento que me mejoro. Y sí, no he podido trabajar, y pues como uno como hombre necesita trabajar y todo, y nomás quiero estar encerrado en mi casa, sin hacer nada. Por supuesto que eres cristiano, ¿correcto? Sí, sí. Correcto. Ha pedido perdón a Dios de tu pecado, todo, ¿no? Sí, amén. ¿Para qué tú quieres ser libre? Yo quiero ser libre para servirle a Dios más, y para decirle a las personas que con Dios no se juegan, que tarde o temprano viene la ira, porque uno abre puertas al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo hace con uno como él quiere. Yo creo que también que sufre de ansiedad, ataque de pánico, ufobia social, tomas medicina, tomas ser tralines, 25 miligramos por 3 meses, y fácil 10 miligramos por 3 meses. Sí, también. Y fui psicólogo también por 6 meses. Y nada, nada, nada me hacía mejorar, la medicina me hacía como drogadicto, cuando yo no me tomaba la medicina, sentía como que me iba a agarrar el pánico, y cuando me la tomaba andaba un poco tranquilo, pero me ponía perezoso, como que no quería hacer nada. Como que hermano, bien. Vamos a sobrarle para que se hable de esa cosa, como que hermano. Amén. Para que descanse, que aparte doy descanse, tú eres el problema. Amén. ¿Tienes fe que el Señor te va a quedar liberado? Amén. ¿Ya te he visto los videos de liberación mío, o no? Sí, 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 he visto, he visto varios, lo que pasa es que, como el celular no tiene muchos gigabytes, se me va la señal, ya no me agarraba bien los videos, se me paraba demasiado, ya no podía mirarlos, pero sí vi varios videos. ¿Ya, ya? ¿Tienen los libros ya? ¿Tienen los libros? No, todavía no los he comprado, pero sí los voy a comprar. Son unos salvos para todos ustedes, para ti, para todos ustedes, ¿ok? No, no, no. Ya. Nombre de Jesús, gritaba el demonio que respondió, que decía que no sabía. ¿Demonio? Dice que tú no sabes lo que está en este hombre. Dice que tú no sabes lo que está en este hombre. ¿Es lo que dice tú, demonio? Nombre de Jesús responde. ¿No sabes lo que está en este hombre? ¿Tú eres un demonio alto rango ahí, demonio? ¿Eres un demonio alto rango? ¿Es un demonio más poderoso que está ahí? Nombre de Jesús responde el sí o no. Nombre de Jesús responde el sí o no. ¿Puedes dar información en tu mente en la mente? Él no lo va a decir a mí automáticamente. ¿O puedes mover la cabeza a este hombre, la cabeza hacia abajo, hacia arriba? ¿Tú has visto miedo de liberación? ¿Tú has visto miedo de liberación mío? Sí, sí, hermano. ¿Y por qué abres los ojos? Yo estoy hablando es al demonio, no a ti. Abre, abre los ojos, abre los ojos. Ok. No te dejes confundir, ok. Yo te quiero ayudar. Pero sigue las cosas que digo que hagas. El que va a decir, yo le hablo es al demonio. Cuando te habla a ti, le hablo a ti, a Juan. Le hablo a Juan. Cuando hablo el demonio, es el demonio que me va a hablar, me va a responder. El tipo de información en ti en la mente, ellos están en ti. Lo voy a hacer y le preguntar al demonio. Ok, relájate. Toma aire, toma aire, bota aire, respira, bota aire, respira de cinco veces. El otro, relájate, ok. Relájate, por favor. Relájate. En el nombre de Jesús le hablo, leo nuevo al demonio que está en este hombre ahí, al de más alto, al de más alto que está ahí, al que está incluso confundiendo, a este hombre que te va a hablar de los ojos, hay cosas que no debe hacer. Te hablo a ti, demonio, es a ti, demonio. Con el nombre de Jesús le va a responder. ¿Está claro eso, demonio? ¿Está claro eso, demonio? Sí. ¿De cuánto, de cuánto hacen este hombre, de cuánto? Desde mucho tiempo. ¿Tiempo cuánto? ¿De qué nació o qué? Desde pequeño. Desde pequeño. ¿Él pecó o qué? Sí. ¿Él pecó pequeño, pecó? Cuando estaba joven. ¿Qué hizo? Mujeres. ¿Él lo fundió al señor? Mucho. Lo fundió al santo Israel. ¿Es la otra puerta tuya que trae este hombre? Sí. ¿Y de qué tú eres culpable? ¿De qué tú eres culpable en este hombre? ¿Qué le estás haciendo? Lo estoy atormentando. ¿Cómo lo estás haciendo? Queriendo matarlo. ¿Qué? Yo sé que estás haciendo, tiene que robar, matar, destruir, pero ¿cómo lo estás haciendo? Metiéndole miedo. Metiéndole miedo. Metiéndole miedo. De hecho, de hecho, de hecho, este hombre mereció un castigo porque este hombre ofendió al señor, el santo Israel. ¿Qué? O sea, fue la puerta que tú, esa fue la puerta que tú me abrió, que tú entras ahí este hombre. Sí. ¿Cuánto hemos tenido en tu reino? ¿Cuánto hemos tenido en tu reino ahí? Ah. ¿Cuánto hemos tenido en tu reino? Somos muchos. ¿Tú eres el jefe ahí? No. ¿El jefe tú, cómo se llama? El que esté ahí. ¿Cómo se llama tu jefe? Más alto rango. Más alto rango que está ahí, el más alto rango que está ahí, el tuyo. Ah, el de muerte. ¿El de muerte más alto rango que está ahí? ¿Es tu jefe? Sí. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Ah. Ah. ¿Cómo te llamas tú? Ah. Ah. Miedo. ¿A qué miedo? ¿A qué miedo? Ah. Tú sabes, el miedo que esos pecar este hombre, el hombre se arrepintió, el hombre teó, pero el señor por pecado, esos pecado fueron quitados, ahí tú sabes eso. Ah, sí. Tú lo sabes muy bien. Ah. Tú sabes que este hombre, tú puedes estar en el hombre ya más. ¿Lo sabes? Sí. Ok, empata tú tus cosas, ok, de ahí, ok, nombre de Jesús. ¿Está claro eso? No quiero. Yo sé que no quieres, pero eso no depende de ti, depende de lo que diga la palabra de Dios. Jesucristo se puso en lugar de este hombre, estos golpes lo recibió Jesús. A Jesucristo lo golpearon, lo humillaron a Jesucristo, lo crucificaron, su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Ah. ¿Pagó solamente la deuda a Jesucristo? ¿Pagó o no pagó? Ah, sí. Ya sabes, ya sabes, tú tienes que hacer la deuda, hombre, ya sabes tú lo tienes que hacer ahora. Ah. No quiero. Ah. Eso depende de ti, si que no lo quieres, ya sabes lo que tienes que hacer tú ahora. Ah. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús pagó la libertad, la libertad que uno le pagó, no la pagó la libertad. Sí. ¿Y para ti qué significa? Ah. 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 Que hay que tener que ir. Así es. Todo tu reino, en el nombre de Jesucristo. Ah. No quiero. Yo creo que no quieres, pero no se puede hacer nada, que es la palabra de Dios, pero voy a desearla. Ah. Para siempre. Ah. En el nombre de Jesús. Ah. Para siempre. Ah. Nunca amarece a este hombre en el nombre de Jesús, sin hacer ningún daño. Ah. Sin hacer ningún daño, en el nombre de Jesús. Ah. Para siempre. Ah. Ah. Te arranco de ahí. No me dejes de Jesús. Ah. Porque Dios leo, pero para siempre no me dejes de Jesús. Él me calibre ahora. Ah. 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 Para siempre. Ah. Ah.